Cinco minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad, Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre más. Desde niño, Jesús sacramentado ha sido mi mejor amigo. Ahora de grande, a mi edad, continúa siendo mi mejor amigo. Por eso lo primero que hago cuando entro a una iglesia es buscarlo. Miro a mi alrededor para encontrar la lámpara del Sagrario, esa lamparilla con luz roja que nos indica que Él está allí, presente. Y me acerco feliz a saludarlo y a compartir un rato entre amigos. Jesús no pierde la ocasión para enseñarnos y hacernos reflexionar. Hace poco visité una iglesia recién construida. No te he visitado en esta nueva casa, le dije a Jesús. Y estacioné el auto. Me bajé y entré. La iglesia era muy hermosa, pero no encontraba a Jesús. ¿Dónde estás? Le preguntaba. En eso me encontré al sacerdote y me preguntó. ¿Buscas a Jesús sacramentado? Él te está esperando, me dijo. Y me indicó dónde estaba la capillita con el Sagrario. Era increíble. Yo había pasado dos veces frente a Él, sin verlo. Y reflexioné. ¿Cuántas veces pasamos al lado de Jesús y no lo vemos? ¿Está en un necesitado de afecto? ¿Un pobre con hambre? ¿Alguien en nuestro trabajo pasando dificultades? ¿Un familiar desesperado? ¿Un enfermo al que nadie visita? ¿Un anciano abandonado? Esas son presencias de Jesús que no debemos ignorar. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. ¿Cuántas veces hicieres algo por estos hermanos más necesitados? Conmigo lo hicisteis. Nos dirá el Señor en aquel día. Tengamos pues, los ojos bien abiertos y la mano abierta para dar al que lo necesita. No solamente dinero. Dar una palabra, dar aliento, dar esperanza. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sagratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestras enfermedades, depresiones, abandonos, tristezas, dolores. Sagrado corazón de Jesús, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege a nuestras familias, jóvenes y niños. Protege nuestros hogares y negocios. Sagrado corazón de Jesús, sé conocido, sé amado, sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti corazón sagratísimo de Jesús. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, sé nuestra salvación. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Así sea. Cuatro. Vérrea. 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 El corazónipto de Hashem. En los cielos. En los cielos. En los cielos. Cuatro. Durante el álvarez. 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Cuatro. impactsado.